Yeah, yeah, un rap letal, D-West Tienen que rapear, son vanas que no saben ni cantar Indico que se hace llamar por tu casa, a quien sujeto va a buscar No cantan nada, cuando oigo su canción yo lo escucho Sentado mirando pa' arriba, y viendo un cuadro Donde tienen crucificado a nuestro rap Gente que no actúan a nada, no saben cantar Si supieran cantar, se buscaran todo en el mercado Querer criticar al alfa, lo está haciendo bien Que en Juárez, no lo sé, que lo mamá no lo sé Nunca lo he visto, no puedo afirmar lo que nunca yo he visto Ay, qué bueno sería que la gasolina fuera como el aceite El que le echas un caldero, y cuando fríes Un pescado o pinche de perro En Japón eso se come Un coronavirus que no come Una justicia que no come Y a veces digo, si los perros no los amarraran ¿Cómo serían los cuartos de otro planeta? Los de Júpiter, Saturno, Urano, Marte Sería bacano que nos llevaran a el espacio Y por el almuerzo Respira